Si parte de esta tierra has inscrito, entonces llorarás lágrimas de sangre sabiendo que se te dieron miles de oportunidades y tú no las aprovechaste. Dios te bendiga grandemente. Hoy quiero compartir una palabra que Dios ha puesto en mi corazón. Génesis 6. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vio Dios que la maldad de los hombres era mucho en la tierra. Y que todo designio del pensamiento del corazón de ellos era solamente de continuo al mal. Y dijo Dios, raeré de sobre la paz de la tierra a todos los hombres que he creado. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y se corrompió la tierra de delante de Dios porque estaba llena de violencia. Y dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser porque la tierra está llena de violencia. Me estableceré mi pacto contigo y entraré en el arca a tus hijos, tu mujer y la mujer de tus hijos contigo. Y dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque evito en ti que eres justo. Ese bienaventurado el que lee y el que oye las palabras de estas profecías. Porque el tiempo está cerca. Cristo viene ya. Así que es necesario que con más diligencia nosotros atendamos a las cosas que hemos escuchado durante mucho tiempo. No sea que nos delicemos para siempre. Porque cómo escaparemos si te cuidamos una salvación tan grande. Acuérdate de lo que has recibido para que no venga sobre ti aquel día como destrucción repentina. Por eso hoy te encareco delante de Dios a que te arrepienta. Porque por tu corazón endurecido atesora ira para el día del juicio. Repentidos y convertidos para que se han borrado todos tus pecados. Entonces venga de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero Cristo murió para redimirnos de la esclavitud del pecado. Y hoy podamos entrar confiadamente al trono de la gracia. Al arca de salvación de este tiempo que es Cristo Jesús. Como en los días de Noé estamos viviendo tiempos difíciles y peligrosos. Vemos como la maldad de ser humano se ha incrementado. Los tiempos irán de mal en peor. Estamos en tribulación pero Dios no quiere que pasemos por la gran tribulación. Pero ese será el mensaje de advertencia. Para que escape por tu vida y salve tu alma. Entra en el arca de salvación de este tiempo que es Cristo Jesús. Noé era un pregonero. Anunciaba juicio para aquella nación. Pero muchos no hacían caso. Sin embargo cuando vino el juicio sobre aquella nación. Entonces Dios cerró el arca. Cuando Dios cierra nadie abre. Pero el arca de salvación de este tiempo está abierto. Y el Señor te dice. He aquí. Yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno escucha mi voz. Si alguno se acerca a mí. Yo me acercaré a vosotros. Porque yo vine a buscar y a salvar aquello que se había perdido. El pecado nos separó de Dios. Pero Cristo nos recornece una vez más con el Padre. Jesús dijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede ir al Padre si no es por mí. Corre peligro lejos de Dios. Si Cristo viene en esta hora y tú no le has aceptado. Entonces seré el yo y el grujir de diente. Pero si parte de esta tierra sin Cristo. Entonces llorarás lágrimas de sangre. Sabiendo que se te dieron miles de oportunidades. Y tú no las aprovechaste. Jesús lloraba sobre aquella ciudad. Y decía. Ay de ti corras y besaida. Porque si en aquellos días se hubieran predicado los mensajes. Que a ti se te ha predicado. En otras ciudades ya se habían arrepentido. Pero por su corazón endurecido. Atesoran ira para el día del juicio. Probablemente estará diciendo. Señor dame una oportunidad. Como en los días de Noé. Pero será demasiado tarde. Porque cuando Dios cierra nadie abre. Así que todo pasajero con destino al cielo. Que alite su maleta. Porque este vuelo pronto se da. Cristo viene por su iglesia. El que no te alito lamentablemente. Que no se alite porque no va. Pero hoy Dios quiere entrar en tu casa. Hoy Dios quiere salvar a tu familia. A tus hijos. Hoy Dios quiere restaurar matrimonio. Hoy Dios quiere restaurar lo que está destruido. Por Dios Cristo antes de que sea demasiado tarde. Familia destruida en los tiempos de Noé. Familia de tu idio. Estamos viviendo tiempos difíciles y peligrosos. Pero Dios hoy quiere llenar tu vida. Hoy Dios quiere restaurar tu familia. Hoy Dios quiere salvar a tu familia. Hoy Dios quiere restaurar tu vida. Buscar a Jehová ahora mientras puedas ser hallado. Llámale ahora en tanto que estás cercano. Apártate de tus malos caminos. Y vuélvete a Jehová al cual es fiel y justo. Para perdonar todos tus pecados. Y limpiarte de toda maldad. Entra en el marco de salvación de este tiempo que Cristo Jesús. Estamos pasando por pruebas y procesos. Por tribulación. En angustia y en dolor. Dios no quiere que pase por la gran tribulación. Y por eso viene Cristo. Para que hoy pueda entrar confiadamente al trono de la gracia. Para que hoy te puedas acercar y poder entrar y salvar tu familia. Se causa Dios y yo me acercaría a vosotros. Dice Dios. Mas aquellos que le recibieron. Aquellos que creyeron en su nombre. Le dio la potestad de ser llamado Hechos Hijo de Dios. Pero por cuanto tú has guardado la palabra de mi paciencia. Yo también te guardaré de la hora de la prueba. Que ha de venir sobre el mundo entero. Es necesario que estemos a cuenta con Dios. Antes de que sea demasiado tarde. Mientras hay vida y esperanza. La vida del hombre como simple nevina. Hoy estamos aquí pero no sabemos del día de mañana. La vida del hombre como una flor que crece hoy. Pero cuando sale el sol se marchita y se muere. Hoy es necesario que estés a cuenta con Dios. Hoy es necesario que te arrepientas. Hoy es necesario que te busques. Que busques a Jehová mientras puedas ser hallado. Que le llame ahora en tanto que estás cercano. Que te apartes de tus malos caminos y te vuelvas a Dios. El cual es fiel y justo. Para perdonar todo tu pecado y limpiarte de toda maldad. Hoy es el día de salvación y puedes ser salvo tú y tu casa. Que Dios te bendiga con salvación y vida eterna en Cristo Jesús.